Hola mis amigos, buenos días. Qué gusto saludarlos en este día miércoles en tu espacio Quitapena. Te saluda tu psicólogo amigo Boris Ledesma. Recuerda que este espacio está generado para tener reflexiones prácticas que nos ayuden a tener una vida más funcional y que todos los contenidos pueden ser vistos de otro momento con más detenimiento por Mariela TV. Hoy tenemos un tema que tiene que ver con el autoestima, ¿verdad? ¿Qué frases destruyen el autoestima de tus hijos? Para hacer un contexto, primero te voy a compartir una historia. Estas palabras son poderosísimas, mis amigos. Una palabra puede marcar la diferencia. El tema con las palabras es que alimentan el autoestima del ser humano, sobre todo cuando está en temprana edad. Cada palabra engancha una imagen. O sea, el significante no es solito el significante. El significante cuando ingresa a la mente de un ser humano automáticamente engancha imágenes de manera inevitable. El clásico ejercicio es el decirte no pienses en una jirafa de color roja de manera inevitable. Tú has pensado en una jirafa de color roja. A pesar de que te he dicho que no pienses, pero tú has pensado. No pienses en una manzana verde. Inevitablemente. Tu mente no procesa. No, no pienses. No, no, no. Así no funciona la mente. La mente funciona solamente con imágenes y lo que te enganchó fue una imagen de una jirafa roja y luego te enganchó la imagen de una manzana verde sin que tú lo puedas controlar. Es inconsciente, ¿verdad? Entonces, tú te imaginas qué pasa con un niño cuando un papá le dice una palabra cargada con connotación negativa. Escúcheme, van a disculpar, pero muchacho de mierda. Qué imagen se le viene a esa criatura, ¿no? Si alguien a ti como adulto te dice una palabra grosera, probablemente tú te defiendes porque tú eres un adulto. Tú tienes mecanismos, formas de defenderte, ¿verdad? Y si es que no son racionales, por último, te bajas los golpes. A mí no me vas a tratar así, te bajas de bronca. Pero un niño, tú eres un niño de 5, 7, 8, 10, 12 años, hasta la infancia, dura a los 11, 12 años, ya luego viene la pubertad. En esa etapa, aunque también en la adolescencia, por si acaso, hasta los 18 años, 21 años, que los otros hijos se van ya a la universidad o se van de la casa, mientras que estén en ese proceso formativo, todas las palabras que tú les digas van a enganchar imágenes. Y esas imágenes van a moldear el autoimagen de tu hijo, es decir, la forma en cómo él se ve a sí mismo. Entonces, ¿pueden tener valencia, significado positivo? Campeón, yo sé que tú puedes. Tú eres una persona extraordinaria. Mi amor, yo te amo. Yo pienso que tú eres una bendición en mi vida. Vaya, ¿qué imágenes se le vienen al chiquito a la mente? ¿Te imaginas? Él se ve vacancísimo, grandote, amado. Soy un campeón, yo puedo. ¿Te fue mal en el examen? Vamos, dale, anda a hablar con tu profesor, mi amor. Anda, habla con tu profesor y trata de persuadirlo para que te dé una segunda oportunidad. ¿Qué imágenes? Yo puedo. Y ese chico probablemente más adelante va a tener una autoestima fuerte. Y el autoestima, mi amigo, es pero todo en la vida. Va a condicionar las relaciones que tiene, tanto en la pareja, sus relaciones en el trabajo, su relación con el resto de las personas está marcado por la autoestima. Luego, mañana, si tiene autoestima sana, lo que tú me conversabas, Ricky, de esto de las palabras, conversábamos con Ricky, ¿qué pasa si yo te digo a ti algo? Te digo, la boca te apesta. Tienes halitosis. Lávate la boca. Somos amigos, tenemos mucha confianza. No es la palabra, es la autoestima tuya. Si tú tienes buena autoestima, te vas a lavar, ah, González, ah, está bien, gracias, amor, y me vas a decir. Y te vas a lavar la boca. Pero una persona que tiene baja autoestima, ¿cómo me recibe eso? Lo peor, le caigo mal. Yo sabía que este desgraciado es antipatiquísimo. ¿Cómo vas a creer que delante de todo el mundo, mi hijo, que me apesta la boca? Vaya, delante de todo el mundo no, ya listo. Pero en privado debería ser que no lo lastima. Pero si tiene la autoestima baja, todo lo va a lastimar, va a estar permanentemente a la defensiva. ¿Cómo se formó esa autoestima? Se formó en su primera infancia. Hablo de los primeros siete años de vida, dependiendo de las palabras, de las frases que le estaban lenguajeando en su casa de manera repetitiva, de manera permanente. Estas son algunas frases que uno debería evitar a toda costa sentenciar con los hijos, porque les van a ir moldeando, colocando esa imagen negativa en este caso. Venga, ¿qué frase tenemos que evitar? Primera frase, cállate, cállate. No digas estupideces. Cierra la trompa, cierra la trompa. ¡Cállate la boca! ¡Uy! ¿Qué marca le dejas tú a una persona, no? Y hay personas hasta que de adultas mantienen eso. ¡Cállate! Le dice. ¿Cómo vas a mandar a callar a alguien? No puedes mandar a callar a alguien. Por más estupideces que esté hablando, ahí tienes que dejar que las personas se expresen de una u otra manera. Luego vendrá alguna corrección amorosa, bien intencionada, pero no deberías utilizar esa expresión con tu hijo. Déjalo que se exprese libremente. No sé, mandar a callar a alguien es como decirle, no sirves. Es como decirle, no tienes derecho a hablar. Es como una tortura, ¿no? Déjalo tú y qué espera que tu hijo sea un erudito a los ocho años. Pero por supuesto que los muchachos van a decir tonterías, pero para su edad están perfectos. Tienes que estar ahí para escucharlo. Déjalo que hable lo que tenga que hablar. No deberías censurar lo que te está diciendo. Más bien, agradece porque tienes un hijo que se está expresando. Ya luego vendrá la educación y probablemente con el pasar del tiempo, sus expresiones, la línea de discurso, va a tener más argumentos. ¿Por qué? Porque lo fue aprendiendo poquito a poquito. Pero si tú le dices cállate de entrada, el chiquitito va a creer que él no debe hablar y vas a tener muchos problemas. Otra frase que deberíamos evitar es, mejor lo hago yo. Tú no sabes, tú no puedes hacer eso, tú no haces nada bien. Eso, no le delegues nada a tu hijo, tú hazlo todito. Y entonces el mensaje implícito, cuando lo haces tú, es que tú eres poderoso. Y el mensaje implícito para él es que él es débil, que es inútil. Yo digo, hay muchachos a los que los papás de chiquitito, bueno, ahora todo es digital, pero en aquella época colegial, había muchachos que los papás le daban para que pague la pensión. Y el muchacho pagaba la pensión. Desde chiquitito le iban acostumbrando. Luego él iba a la universidad e igual, él mismo pagaba su pensión. Los papás a veces le daban la plata y luego el muchacho se ponía a trabajar y él mismo se pagaba su universidad. Lindo, pues, como tiene que ser. Pero en cambio ese papá dice, no, no le dejes el dinero porque este es bruto. No, a este se le va a caer la plata. No, no le dejes nada. Lo que le están diciendo es que no sirve. Más adelante parecería mentira, pero inclusive ya va a la universidad y mantiene ese patrón. Y los papás tienen que ir a la universidad. Eso observo, ¿no? Yo digo, en mi época era una vergüenza, era un motivo de vergüenza que tu papá vaya a la universidad. En algún momento mamá decía, vamos a ir a la universidad. Era lo peor, pues. ¿Qué iban a decir tus amigos si te veían a tu papá en la universidad? Pero en cambio ahora es normal, normal que el papito, la mamita, vaya a la universidad del bebé. Una alumna en la universidad hace muchos años atrás, en seminario de graduación, pues, se aparece, eran siete días de seminario, en el día cinco se aparece con una justificación. Y ella quería que yo le pase, que le pase. Digo, no puede ser porque ya te has comido todo el módulo, mañana tenemos evaluación. Se puso malcriadísima la muchachita. De uno, ya calculo unos veintiún años, ¿no? Era de graduación, cuatro años de carrera. Veintidós años tiene que tener esa muchacha. Por ética no digo el nombre de la universidad. Pero nada, conforme se puso malcriada, insistiendo en que le ponga una calificación y que le justificara porque tenía un papel médico, le hago, bueno, eso para la universidad está bien, pero para mí no puedo. Sería una falta de respeto para tus compañeros que yo te ponga en la misma condición de ellos, que se han esforzado. Ah, se puso, ok, listo, tiene, anota, por favor, y le di bibliografía de cinco libros. Un libro por cada día. Le digo, quiero un ensayo de 50 páginas con estas características, un ensayo de 50 páginas de cada libro. Para el día de mañana, pues, para poder tomarte el examen final. ¡Uh! Se fue azotando la puerta. Se fue azotando la puerta. Y entonces la justificación no sigue para nada. Le voy a decir a mi mamá que venga a conversar con el rector. Tipo, imagínate tú eso. Le digo, pues una futura ingeniera. Eso es lo que tú le vas a decir a tu jefe. Eso es lo que le vas a decir a tus clientes. Le voy a decir a mi mamá por qué se cayó esa cuenta. Le voy a decir a mi mamá que venga a hacer mi trabajo. Pero claro, seguramente esa muchacha, una mamá o un papá, nunca le permitieron que asuma la responsabilidad de sus acciones. Seguramente a ella le dijeron, mejor tú no hagas nada, mi amor, porque eres chiquitita, porque eres un bebito fiu-fiu. Mejor lo hago yo, papito. Yo te hago todo, ¿no? Entonces, deja que tu hijo haga las cosas. Deja que se equivoque, inclusive. Eso es muy, a veces, preferible a que tú lo eximas de ese cumplimiento de responsabilidades. Otra frase que lo va a marcar muchísimo para mal es, te ves ridículo usando eso. Eso es algo muy duro, muy duro con los muchachos, ¿no? Sobre todo cuando llegan a la adolescencia. ¿Qué manera? Habría que buscar decírselo continuo en el momento, en la forma apropiada, utilizando las palabras más amorosas que te sean posibles. Si es que realmente el chico está luciendo algo que está inapropiado, ¿verdad? Podrías tú llamar la atención, pero yo lo que te sugiero es que lo hagas de manera amorosa y emprimado, ¿verdad? Pero hay papás que delante de los amigos, pues delante de las amigas, le dicen, y eso le está haciendo un daño extraordinario, extraordinario. Sácate ese trapo que te ve horrible, se te ve feísimo. Papá que le decía a la hija, papá que tenía su rayadura, pues no, le dice, sácate esos zapatos, zapatos de prostituta. Ese vestido, ese vestido de zorra que está... No le puede decir eso, aunque lo piense, y puede ser que la chiquita esté equivocada. Puede ser que estas modas locas que tienen, ella cree que está bien, pero tienes que decírselo en la forma apropiada. Quizás una fotito, conversar con discreción. Yo digo que en ese aspecto lo más importante, lo más importante es que comprendamos cómo funciona la comunicación humana. Recuerda cuando tú y yo hablamos, el 8% del mensaje que le llega al otro está dado por la palabra. El 37% está dado por la forma en cómo tú dijiste esa palabra. A eso llamamos lenguaje paraverbal. Y el 55% está dado por el lenguaje corporal. Entonces, no es la palabra, sino la forma. Porque tú le puedes decir a alguien, no, sácate de esa pendejada, sácate de eso ahí que está horrible. Le puedes decir, no, mi amor, sácate, no se te ve bien. Es la forma, mi amigo. Que tu forma siempre de hablarle a tus hijos tenga amor en el fondo. Vámonos a ese corte con una musiquita que vaya acorde, mi amigo Ricky. Algo así amoroso, pongámonos. Revista Mariela News Digital ya disponible. En portada, Mar Rendón, la gran promesa de Latinoamérica. En salud, el doctor Washington Alemán nos habla de los estigmas de la viruela del mono. En nutrición, qué tan saludable es Star Fit, Bruno Sánchez responde. En psicología, Nurio Banegas nos revela cuatro recomendaciones para mejorar problemas en la cama. Esto y más en la nueva edición de Revista Mariela News Digital. Lee la edición totalmente gratis haciendo clic en www.marielatv.com Esta es una revista semanal y digital. ¿A qué famoso no volverías a entrevistar nunca? A Carlos José Matamoros. ¿En serio? Jamás. ¿Por qué pasó con Carlos José? Porque es un irrespetuoso, porque siempre, porque yo no sé qué le he hecho a él que siempre habla mal de mí. Ya. Soy el peor reportero, no merezco estar ahí, no soy relevante. Lo último que dijo fue en el programa de Fulfarándula que yo nunca, yo no podría opinar de Jaycee Palma o de un padre porque yo nunca tendré hijos. Ya. Así de irrespetuoso fue. ¿Y tú si vas a tener hijos? Eso no lo sabe él ni nadie. Claro. Es como que venga un desadaptado y le diga a la hija de él que nunca va a ser madre. Claro. ¿Cómo se sentiría él? ¿Cómo cree él que se sintió mi familia, mi madre o mi padre cuando él dijo eso? Última cosa que robaste. Un beso. Antes de llegar a tu entrevista. Ah, te viniste al día. Ya. Y di farándula con Efraín, dimos solamente los dos. Hicimos un baile, está en las redes sociales y todo. Tuvimos algún tipo de química o algo y fue chévere esa conexión que, bueno, se dio con todo el equipo, no solo con Efraín, con Gaby desde el primer día, con Alejandra que ya había trabajado en vamos con todo. Pero algo te dio Efraín a ti. Sí. ¿Cómo se me ocurrió? Yo estaba muy nervioso ese día. Estaba muy nervioso y él me dice ¿qué te pasa? Disfruta. Le digo es que no sé, o sea, no sé si me iré a quedar, no sé si me... Y él me dijo tú te vas a quedar, me dijo. No poder en ciertos temas decirlo, gritarlo. O sea, sentirte reprimido. Sí. Pienso que en algún momento llegará el día. Todavía no. Ya. Todavía... ¿Qué? ¿Lo del clóset? Ella sube las costuras. ¿Quisieras hablarlo? No, para nada. No es eso. ¿Pero va por ahí? Puede que sí, puede que no. Ellos son los nuevos rostros de Radio Fuego. Lunes de Análisis en Política con Ricardo Mórtola. Martes de Nutrición con Marta Ríos. Miércoles de Psicología con Boris Ledesma. Jueves de Moda con Alex Franco y Luis Tipán. Y Viernes de Deportes con Ricardo Mórtola. Sintonízalos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana por Radio Fuego 106.5 y nuestro canal YouTube Mariela TV. Pero me llama mucho la atención que un país que tanto sufrió por la guerrilla y por el narcotráfico elija a un ex guerrillero del M-19. ¿Gustavo Petro era la mejor opción entre él y Rodolfo? Ahora vamos a ver qué pasa. ¿Cuál es el Petro verdadero? ¿Qué tenemos de Petro como estadista? ¿Qué tenemos de Petro como la parte económica? Vamos a ver qué sucede en la lucha. Primero, en esa declaratoria que ha hecho de que ahora vamos a la paz total con el ELN. Ojalá. pero cómo va a tomar el asunto del narcotráfico. Yo no veo que los colombianos estén asustados y saliendo de su país todavía. No creo que eso ocurra. Mira la entrevista completa en nuestro canal YouTube Mariela TV y escúchanos todos los lunes en Análisis en Política con Ricardo Mortola. Oye Mariela, me dice, ya no hables del COVID que ya a nadie le interesa. ¡Ha morido! El COVID ya es el periódico de ayer. Yo creo que es algo natural luego de tantos años de agotamiento. Es probable que ya el COVID ya no sea o ya no le interese ponerlo como un problema de salud pública y al final pasa a un segundo plano. Mira la entrevista completa en nuestro canal YouTube Mariela TV y escúchanos de lunes a viernes en ¿Qué pasa con Mariela? Maffer Pérez ya dijo que cantaba bonito, ¿no? Según yo ella cantaba pero se comenta que hay una chica detrás de ella que no solamente le hace los coros sino también que canta como la Mille y Vanille como yo también con Lila Flores Pata Plata ¿no te parece? Pues yo nunca canté Vaya dato perturbador ¿Qué? Miren la entrevista completa en nuestro canal YouTube Mariela TV y escúchanos de lunes a viernes en ¿Qué pasa con Mariela? Revista Mariela News Digital ya disponible en portada Marrandón la gran promesa de Latinoamérica en salud el doctor Washington alemán nos habla de los estigmas de la viruela del mono en nutrición ¿Qué tan saludable? ¿Es estar fit? Bruno Sánchez responde En psicología Nurio Vanegas nos revela cuatro recomendaciones para mejorar problemas en la cama esto y más en la nueva edición de revista Mariela News Digital lee la edición totalmente gratis haciendo clic en www.marielatv.com esta es una revista semanal y digital ¿A qué famoso no volverías a entrevistar nunca? A Carlos José Matamoros ¿Por qué pasó con Carlos José? Porque es un irrespetuoso porque siempre porque yo no sé qué le he hecho a él que siempre habla mal de mí ya soy el peor reportero no merezco estar ahí no soy relevante lo último que dijo fue en el programa de Fulfrandula que yo nunca yo no podría opinar de Jaycee Palma o de un padre porque yo nunca tendré hijos ya así de irrespetuoso fue y tú si vas a tener hijos eso no lo sabe él ni nadie es como que venga un desadaptado y le diga a la hija de él que nunca va a ser madre ¿Cómo se sentiría él? ¿Cómo cree él que se sintió mi familia mi madre o mi padre cuando él dijo eso? Última cosa que robaste un verso antes de llegar a este entrego te viniste al día ya y di Farándula con Efraín dimos solamente los dos hicimos un baile está en las redes sociales y todo tuvimos algún tipo de química o algo y fue chévere esa conexión que bueno se dio con todo el equipo no solo con Efraín con Gaby desde el primer día con Alejandra que ya había trabajado en Vapos con todo pero algo te dio Efraín a ti sí ¿cómo se me ocurrió Lorela? yo estaba muy nervioso ese día estaba muy nervioso y él me dice ¿qué te pasa? disfruta le digo es que no sé o sea no sé si me iré a quedar no sé si me y él me dijo tú te vas a quedar me dijo no poder en ciertos temas decirlo o gritarlo no poder ya o sea sentirte reprimido sí piensa que en algún momento llegará ya el día todavía no ya todavía ¿qué? ¿le doy el clóset? hola nuevamente mis amigos te saluda tu psicólogo amigo para las personas que recién se están conectando Boris Ledesma y estamos en el espacio Quitapena nuestro tema el día de hoy frases que destruyen el autoestima de un hijo ¿cómo? ¿por qué tienes que evitarlas mis amigos? ¿cuáles son estas frases? primero callarlo mandarlo a callar a tu hijo no importa la forma en cómo se lo digas ni siquiera importa el contexto en que lo diga es una censura que seguramente va a destrozar el autoestima de tu hijo cállate cállate la trompa cállate no digas tonterías cállate cierra la boca en este momento lo está censurando tremendamente el pecado censurar al ser humano hay gente que se va a la guerra por la censura ¿no? no debe ser censurado no importa lo que hable tenemos siempre que experimentar el derecho a nuestra libertad a decir lo que tenemos que decir que aprenda así a ir argumentando lo que dice ¿verdad? luego distinto es ¿por qué me dices eso? en lugar de decirle cállate yo le diría ¿pero por qué me dices eso? ¿qué es lo que estás tratando de decirme? ¿te parece que es apropiado que tú me digas eso? ¿vas a solucionar algo con eso? ¿o vas a complicar más las cosas? ¿qué te parece si primero me escuchas y después yo te escucho? eso es mil veces preferible pues a mandar a callar a alguien ¿verdad? lo siguiente la siguiente frase no yo lo hago tú no sabes recuerda que no delegarle a alguien funciones si lo vemos en el plano laboral es lo peor primero porque tú mismo te estás asfixiando con funciones que deben ser realizadas por el otro pero el problema más grande es que no estás dándole la oportunidad a que la persona crezca a que la persona aprenda cuando uno delega la persona va aprendiendo aun cuando sea al principio equivocándose lo mismo aplica para tu hijo tienes que aprender a delegar entonces cuando tú le dices a tu hijo no lo hagas mejor lo hago yo mismo porque tú no sabes lo que estás haciendo es bloquear su posibilidad de aprendizaje le está dañando su sensación de competencia que es uno de los dos pilares de la autoestima el primer pilar recuerda que es el merecimiento saber que yo merezco amar y ser amado y el segundo pilar de la autoestima es la sensación de competencia ¿qué significa eso? saber tener la impresión la convicción de que yo puedo por mí mismo que no lo tiene que hacer otra persona sino yo mismo otra frase que debemos evitar es el criticar su atuendo físico y te iba a decir que para eso lo podemos criticar pero lo tenemos que hacer en el momento y en la forma apropiada y más que una crítica siempre funciona mejor invitarlo al joven invitarlo al niño a que él mismo se auto critique que él mismo se auto evalúe y que vaya acorde o sea eso es lo que tú quieres proyectar ¿qué imagen tú crees que estás proyectando con esa vestimenta? ¿qué pasa si tú te vistes si tú te peinas de esa forma? ¿eso va acorde con lo que tú quieres proyectar al mundo? si es así bueno pero llevarlo a pensar no simplemente criticarlo recuerda para eso te estaba indicando que lo importante es el lenguaje paraverbal la emoción el sentido el tono con el que tú digas algo eso es lo importante y que ese tono tiene que ser un tono amoroso voy a hacer un paréntesis que lo acabo de recordar en este momento se llama efecto pigmalión y usted lo puede investigar hay amplia información sobre este fenómeno que fue analizado en contexto científico hace ya mucho tiempo tiene que ver con la realización del cumplimiento de la expectativa de el que está en posición de mando con el que está en posición de subordinación ¿verdad? esta es una historia de parte de la mitología griega si no me equivoco en donde pigmalión era un rey que quería esculpir la estatua de la mujer perfecta entonces todos los días se metía a su estudio y le daba al mármol con su cincel un día Venus se conmueve por la vemencia con la que pigmalión hace su trabajo en la noche se mete al estudio y le construye hace carne le da vida a la estatua cuando pigmalión se levanta tiene a la mujer perfecta a su lado este episodio mitológico es tomado por un grupo de científicos norteamericanos en la década de los 60 para denominar este fenómeno de cumplimiento de las expectativas en una universidad toman unos test psicológicos de inteligencia después de una semana publican en las paredes en las carteleras de la universidad estos son los resultados del test de inteligencia en ese resultado en ese listado había un grupito vamos a poner unos 10 20 alumnos que tenían superioridad intelectual si su IQ era superior al promedio normal cuando terminan el semestre estos 10 20 muchachos que tenían entre comillas superioridad intelectual tienen hasta 40% de mayor rendimiento académico que el resto del grupo el desafío el factor fue el kit del asunto es que las pruebas nunca fueron calificadas es decir nunca existió la superioridad intelectual entonces la interrogante queda por qué estos jóvenes han tenido tanto rendimiento académico entonces después de descartar una y otra variable llegan a la conclusión que lo único que generó esta diferencia en el rendimiento académico fueron las expectativas que se generaron con esa publicación todos pensaban que ellos eran super dotados que eran muy pero muy inteligentes entonces el trato que le dieron fue distinto los administrativos los profesores los compañeros y ellos mismos las expectativas son todo clima el clima psicológico hay el input ingreso de información el output espera resultados y el feedback la retroalimentación constante son los cuatro elementos que van a marcar la diferencia yo te digo entonces que cuando tú le vayas a llamar la atención a tu hijo siempre piensa en eso piensa en un buen clima en un buen clima dale buena información de por qué él está sugiriendo que se cambie de ropa dale un buen output dile qué es lo que tú esperas de él o de ella en el futuro cómo te gustaría verlo cómo tú crees que estaría bien y retroalimenta de manera permanente cómo te fue cómo te sentiste con esa experiencia qué pasó te fue bien te fue mal debería ser que eso nos sirve muchísimo para ir abonando el terreno para la construcción de esa autoestima de nuestros hijos pero no lo censure solamente por censurarlo ok luego tenemos otra frase esta es horrible también pero es tan fácil me parece que es imposible que tú no puedas hacerlo parece ridículo que tú no puedas hacer esto que es tan fácil tan fácil para ti pues que tú lo sabes pero quizás para uno que está aprendiendo es lo peor imagínate que tú estás aprendiendo a hablar ruso estás aprendiendo a hablar chino y que venga tu profesor y te diga pero me parece mentira que tú no puedas aprender esto que es tan fácil no, no para ti es fácil pero no para tu hijo probablemente entonces ten respeto y valora el esfuerzo que tu hijo está haciendo eso yo veo que muchos papás pero cómo no puedes sacar 20 en esa materia pero que tu hijo es una persona distinta pues porque vas a poner además que el 20 no significa mayor cosa pero he visto tantos casos de muchachos que viven estresados por eso descalificados por un papá o una mamá neurótica que le está pidiendo que saque 20 en todo porque ellos fueron yo fui premio contenta yo fui abanderado mi colegio pero tú eres tú pues son momentos diferentes deja que tu hijo tenga su espacio otra frase horrible que descalifica esta generalización tú no haces nada bien horrible horrible nos pasamos ahí censurando mira esto a veces nos habituamos son hábitos yo sé que los papás lo hacemos inconscientemente no lo hacemos con ánimo de destruir pero es nuestro descuido el abrazar malos hábitos de comunicación con nuestros hijos entonces muy a menudo uno cae en este hábito de censurar a su hijo entonces se nos va la mano y nos convertimos en papás jueces mamás jueza mamás papás juez y solo estamos para llamar la atención está mal está mal está mal está mal yo la pregunta que hago es y les estamos felicitando cuando lo hacen bien oh hace muchos años mi hija mayor a quien le mando un beso si que está escuchando esto ella era adolescente oh y casi me quiebro una de las pocas veces porque yo soy medio duro para esto pero recuerdo que ella estaba en plena adolescencia estaba en el último año de colegio y empezaba la inquietud esta de las fiestas nada me iba a echar la inquieta y yo tengo que ver le llamó la atención muy fuerte no sé si inclusive ya estaba en primer año de universidad pero le llamé la atención muy pero muy fuerte y mi hija me dijo algo que no lo voy a olvidar es nunca me dice papá usted se da cuenta que usted a mí siempre me está llamando la atención yo entiendo que está bien porque es su papel usted es mi padre tiene que corregirme pero papá usted se ha dado cuenta que usted a mí nunca me dice cuando yo hago algo bien o yo no hago nada bien para usted aquí se me hizo un nudo la garganta por supuesto que la abracé la besé a mi hija a mi hija amada claro pero a veces nos embebemos nos perdemos el horizonte y solo estamos censurando solo estamos criticando sacaron esto mal papá 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 corrige hay que equilibrarlo mi amigo recuerda que en una mano el amor y en otra el rigor una mano una parte para criticar para censura para corregir hay que hacerlo no hay que quedarse callado con las cosas inapropiadas de nuestros hijos pero también hay que reforzar lo otro hay que felicitar hay que premiar hay que elogiar cuando vemos una conducta apropiada entonces eso de que no hace nada bien eso es un pésimo mensaje absolutista nada nunca siempre eso quítatelo de la mente siquiera son distorsiones cognitivas absolutistas no nada es nada no existe nada nunca no existe nunca siempre no tiene uno que precisar momentos te equivocaste pero no es todo el tiempo es para algo que no eres bueno pero no es para todos el que te equivoques en algo no te convierte en una persona fracasada el que seas malo en algo no lo puedes tú generalizar que tu hijo sea malo para matemáticas no quiere decir que no tenga inteligencia que no pueda prosperar en las otras disciplinas pero que tu hijo sea malo para memorizar no quiere decir que sea malo para todo no hay como generalizar con un hijo si es que queremos mantener sana su autoestima otro este es horripilante es horripilante horripilante tiene que ver con estas frases que inoculan culpa por tu culpa por tu culpa por tu gran culpa la culpa es una emoción que puede ser muy tóxica mi amigo y te inutiliza te paraliza y te impide hacer lo que tienes que hacer yo creo que el tema de la culpa debe ser sumamente restringido entonces cuando tú le dices ves lo que provocas ves lo que es por tu culpa le estoy diciendo es por tu culpa y realmente no es por tu culpa a veces papás que se pelean con la mamá o mamás que se pelean con el papá y monstruosamente le endozan le endozan la responsabilidad por tu culpa por tu culpa tu papito se fue ¿cómo le vas a decir eso no es eso es criminal eso es criminal lo que estás haciendo le estás haciendo un daño a esa criatura no la poloques en el medio tu problemática tu problema es con tu marido tu problema es con tu mujer tus hijos tienen que estar aparte y para nada ellos no pueden ser culpables porque ellos no pidieron venir al mundo ellos son tu responsabilidad y tu papel es amarlos protegerlos formarlos porque ellos no pidieron venir al mundo tú decidiste traerlos vámonos mi amigo que se me pelan los cables con estos tópicos vámonos con ese receso Ricky vámonos una música alegre Revista Manila News Digital ya disponible en portada Mar Rendón la gran promesa de Latinoamérica en salud el doctor Washington alemán nos habla de los estigmas de la viruela del mono en nutrición que tan saludable es Star Fit Bruno Sánchez responde en psicología Nuria Vanegas nos revela cuatro recomendaciones para mejorar problemas en la cama esto y más en la nueva edición de revista Mariela News Digital lee la edición totalmente gratis haciendo clic en www.marielatv.com esta es una revista semanal y digital ¿a qué famoso no volverías a entrevistar nunca? a Carlos José Matamor ¿por qué pasó con Carlos José? porque es un irrespetuoso porque siempre porque yo no sé qué le he hecho a él que siempre habla mal de mí ya soy el peor reportero no merezco estar ahí no soy relevante lo último que dijo fue en el programa de Full Frandula que yo nunca yo no podría opinar de Jacey Palma o de un padre porque yo nunca tendré hijos ya así de irrespetuoso fue y tú si vas a tener hijos eso no lo sabe él ni nadie es como que venga un desadaptado y le diga a la hija de él que nunca va a ser madre ¿cómo se sentiría él? ¿cómo cree él que se sintió mi familia mi madre o mi padre cuando él dijo eso? última cosa que robaste un beso antes de llegar a tu entrevista te viniste al día ya y di Frandula con Efraín dimos solamente los dos hicimos un baile en las redes sociales y todo tuvimos algún tipo de química o algo y fue chévere esa conexión que bueno se dio con todo el equipo no solo con Efraín con Gaby desde el primer día con Alejandra que ya había trabajado en Vagos con todo pero algo te dio a Efraín a ti sí ¿cómo se me olvida Lorela? yo estaba muy nervioso ese día estaba muy nervioso y él me dice ¿qué te pasa? disfruta le digo es que no sé o sea no sé si me iré a quedar no sé si me y él me dijo tú te vas a quedar me dijo no poder en ciertos temas decirlo gritarlo no poder ya o sea sentirte reprimido sí pienso que en algún momento llegará el día todavía no todavía ¿qué? ¿lo del clóset? ella sube la postura ¿quisieras hablarlo? no para nada no es eso ¿pero va por ahí? puede que sí puede que no Ellos son los nuevos rostros de Radio Fuego Lunes de análisis en política con Ricardo Mórtola Martes de nutrición con Marta Ríos Miércoles de psicología con Boris Ledesma Jueves de moda con Alex Franco y Luis Tipán y Viernes de deportes con Ricardo Mórtola Sintonízalos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana por Radio Fuego 106.5 y nuestro canal YouTube Mariela TV Pero me llama mucho la atención que un país que tanto sufrió por la guerrilla y por el narcotráfico elija a un ex guerrillero del M19 ¿Gustavo Petro era la mejor opción entre él y Rodolfo? Ahora vamos a ver qué pasa cuál es el Petro verdadero qué tenemos de Petro como estadista qué tenemos de Petro como 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 la parte económica vamos a ver qué sucede en la lucha primero en esa declaratoria que ha hecho de que ahora vamos a la paz total con el ELN ojalá pero cómo va a tomar el asunto del narcotráfico yo no veo que los colombianos estén asustados y saliendo de su país todavía no creo que eso ocurra Mira la entrevista completa en nuestro canal YouTube Mariela TV y escúchanos todos los lunes en Análisis en Política con Ricardo Mórtola Oye Mariela me dice ya no hables el COVID que ya nadie le interesa Ha morido El COVID ya es periódico de ayer Periódico de ayer Yo creo que es algo natural luego de tantos años de agotamiento es probable que ya el COVID ya no sea o ya no le interese ponerlo como un problema de salud pública y al final pasa a un segundo plano Mira la entrevista completa en nuestro canal YouTube Mariela TV y escúchanos de lunes a viernes en ¿Qué pasa con Mariela? Mafer Pérez ya dijo que cantaba bonito ¿no? Según yo ella cantaba pero se comenta que hay una chica detrás de ella que no solamente le hace los coros sino también que canta como la mila y vanili como yo también con Lila Flores Pata Plata ¿no te parece? Pues yo nunca canté Vaya dato perturbador ¿Qué? Miren la entrevista completa en nuestro canal YouTube Mariela TV y escúchanos de lunes a viernes en ¿Qué pasa con Mariela? Revista Mariela News Digital ya disponible en portada Marrendón la gran promesa de Latinoamérica En salud el doctor Washington Alemán nos habla de los estigmas de la viruela del mono En nutrición ¿Qué tan saludable? ¿Es estar fit? Bruno Sánchez responde En psicología Nuria Banegas nos revela cuatro recomendaciones para mejorar problemas en la cama Esto y más en la nueva edición de revista Mariela News Digital Lee la edición totalmente gratis haciendo clic en www.marielatv.com Esta es una revista semanal y digital ¿A qué famoso no volverías a entrevistar nunca? A Carlos José Matamoros ¿Qué sé? ¿Por qué pasó con Carlos José? Porque es un irrespetuoso porque siempre porque yo no sé qué le he hecho a él que siempre habla mal de mí Ya Soy el peor reportero no merezco estar ahí no soy relevante lo último que dijo fue en el programa de Fulfarándula que yo nunca yo no podría opinar de Jacey Palma o de un padre porque yo nunca tendré hijos Ya Así de irrespetuoso eso fue ¿Y tú si vas a tener hijos? Eso no lo sabe él ni nadie Es como que venga un desadaptado y le diga a la hija de él que nunca va a ser madre ¿Cómo se sentiría él? ¿Cómo cree él que se sintió mi familia mi madre de mi padre cuando él dijo eso? Última cosa que robaste Un beso Antes de llegar a tu entrevista Ah te viniste al día Ya y di Fulfarándula y él me dice ¿Qué te pasa? Disfruta le digo es que no sé o sea no sé si me iré a quedar no sé si me y él me dijo tú te vas a quedar me dijo no poder en ciertos temas decirlo gritarlo Ya O sea sentirte reprimido Sí Pienso que en algún momento llegará el día todavía no Ya ¿Todavía? ¿Qué? ¿Lo del clóset? Ella sube ¿Quisieras ¿Quisieras hablarlo? No para nada No No es eso Pero va por ahí Puede que sí Puede que no Venga Hola mis amigos nuevamente Aquí estamos en tu espacio Quitapenas Te saluda tu psicólogo amigo Boris Ledesma Estamos el día de hoy con un tema importantísimo que tiene que ver con la autoestima de nuestros hijos Frases que destruyen la autoestima de tus hijos ¿Cómo? Tenemos que evitarlas Tenemos que evitarlas Habíamos dicho la primera es mandarlos a callar Cállate no digas estupideces No podemos mandar a callar a nuestros hijos porque lo estamos coartando su libertad de expresión No importa que ellos tienen el derecho a hablar lo que tengan que hablar Así como nosotros como que te digo tú nunca has hablado tonterías Todos hablamos tonterías y hoy seguimos hablando Entonces tienes que dejar que tú que lo corrijas pero sí pero con amor en el momento y en la forma oportuna Mejor lo hago yo que tú no sabes hacer nada fatal pues lo estás inutilizando Te ves ridículo utilizando eso estás horrible es distinto llevarlo a él mismo a que se dé cuenta que él mismo se regule se critique se autoevalúe pero siempre con un tono emocional favorable recuerda lo que te conversé sobre el efecto pigmalión el clima siempre tiene que ser el apropiado clima clima la forma como tú le dices que siempre tiene que estar cargada de amor y de buena intención hay otro elemento se llama kairos kairos eso es latín kairos el momento oportuno momento oportuno hay momentos donde mejor tenemos que quedarnos callados si tu hijo está acompañado de otra persona está en un momento crítico no debería hacer un llamado de atención con respecto a la forma en como está vestido es muy fácil yo creo no puede ser que tú no puedas fácil para ti pero no para él respeta el ritmo el tiempo de tu propio hijo tú nunca haces nada bien esos programas absolutistas son horribles nunca nadie siempre destruyen la posibilidad de crecimiento la posibilidad de mejoría de tu hijo ves lo que estás provocando lo que estás haciendo es inocularle culpa y la culpa es una emoción que destruye muchísimo invítalo a que reflexione y asume lo tuyo porque la gran mayoría de los casos los hijos no son culpables de nada pues no es que ellos no pidieron venir al mundo no podemos nosotros involucrar a nuestros hijos sobre todo cuando son muy pequeños en nuestra problemática de pareja nuestras ineptitudes son nuestras no son responsabilidad de nuestros hijos mal podrías tú hacer eso hay otra frase de eso es todo lo que tú puedes hacer no puedes hacerlo mejor esos son de los papás perfeccionistas pues no que a veces proyectan su frustración personal se la proyectan en un hijo y simplemente sacó nueve ponte contento celébrale el nueve pero es que debiste haber sacado diez ya luego se graduó y que no te pudiste haber graduado con mejores notas ya se graduó lo importante consiguió trabajo ya consiguió trabajo hay muchísima gente que no lo tiene es que ese trabajo es insignificante para ti para eso estudiaste tanto para conseguirte ese puestito vaya hay que respetar esa condición del otro y siempre estar sumando no restando hay un trastorno lo estudian en en dianética personalidad supresiva se llama son personas que que siempre están buscando restar y sintiéndose bien ellos se sienten bien haciendo sentir mal a los otros son personas que tienen cierto componente antisocial que no les importa el impacto que generan sus palabras en el otro si es que es tu caso que te digo amigo córtalo busca ayudas y que tú no puedes no puedes encontrarlo y busca información trastorno supresivo de personalidad trastorno supresivo de personalidad son personas que siempre están manejando la culpa que siempre están descalificando a los otros entonces yo digo si no ayudas mejor quédate callado pues tú eres en un momento especial una graduación una conquista de tu hijo o estás intentando solucionar un problema en vez de aportar una idea estás que le das y le das y le das si no ayudas mejor quédate callado recuerda que a veces no es bueno el que ayuda sino el que no te molesta como la canción esa que tú ya sabes cómo es a veces a veces es mejor quedarse callado si no vas a aportar no vas a dar ideas para mejorar mejor mi amigo quédate calladito y vamos con la última frase la última esta es horrible también quítate que estoy ocupado estoy ocupado yo creo que hay el día de hoy es reemplazada con el tema de los teléfonos cuando tu hijo está contigo hablándote y tú estás viendo el teléfono no le paras a bola a la autoestima lo estás haciendo pedazo pues le estás diciendo implícitamente no dijiste nada pero ah sí sí dime 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 y estás con tu teléfono ni le paras bola a tu hijo ¿qué es lo que le estás diciendo? no eres importante para mí más importante es mi Facebook más importante es mi Instagram más importante es mi novela más importante es este chiste de Whatsapp contestar el Whatsapp contestar el correo hay que dar un tiempito para poder escuchar a los hijos hay casos que realmente son patológicos una adicción a la tecnología que está destruyendo al interior del hogar está causando unos estragos terroríficos y uno de esos estragos es ese dañar la autoestima del muchacho porque le estás haciendo pensar que tu teléfono tus redes son más importantes que él dale un tiempito y escúchalo él se lo merece y el último el último punto con este cerramos nuestro programa el día de hoy este es terrorífico terrible terrible ojalá fueras como tu hermano esas comparaciones o por qué el hijo de mi hermano por qué tu primo él si pudo y tú no horrible eso es una puñalada con un cuchillo envenenado en el autoestima de tu hijo las comparaciones no puedes comparar a nadie pues a ti no te gusta que te comparen por qué tú le vas a hacer eso a tu hijo cada quien es como es cada quien es como es quizás el lunes bueno eso es para conversarlo es largo pues está la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Garner hay uno que es inteligente con los números hay uno que es inteligente con las palabras hay uno que es inteligente con su cuerpo con la música con el dibujo para llevarse bien consigo mismo para llevarse bien con nosotros distintos niveles de inteligencia entonces no puedes tú pretender que todo el mundo tenga el mismo perfil bueno tu hermano él si pudo y tú no terrorífico yo tengo dos hijos el uno es brillante y el otro es así medio medio calladito lo fregaste lo dañaste a tu hijo de por vida exorcízate mi amigo si es que no puedes controlarlo hacer estas comparaciones no puedes buscar ayuda bueno en las redes autoayuda no puedes busca terapia no te funciona la terapia exorcízate ándate algún retiro espiritual porque esa frustración es tuya ese demonio es tuyo y tú lo estás proyectando a tu hijo evita las comparaciones mi amigo porque cada quien es como es con esto y un bizcocho mi amigo la de siempre nos vemos el próximo miércoles a las 8 un gran abrazo mi amigo vive tu vida al estilo carpe dian sácale el máximo provecho a tu día mis amigos muchas bendiciones felicidades la de siempre a las 9 a las 9